Hola, le habla Jim Segura y sigan con Béisbol en Acción. Bien, vamos a comenzar con Abreu, uno de los lanzadores de la vista del conjunto de los Yankees en Nueva York. Abreu, ya hace una semana que inició la segunda mitad de las Grandes Ligas y el equipo se ha mantenido en un primer lugar, en un mejor récord de las Grandes Ligas. Bueno, sabes, he venido jugando juntos, jugando fuerte, tanto los bateadores como el picheo ha venido haciendo un buen trabajo y gracias a Dios estamos en primer lugar. Ha minimizado la ofensiva de este conjunto, sin embargo, de una u otra manera, lo que hay que ganar el juego, no importa cómo sea. Exacto, lo importante aquí es ganar el juego, sea de la manera que sea, lo importante es mantenernos en primer lugar, que eso es lo que nos va a caminar a la Serie Mundial. ¿Cómo te sientes, tú que subiste quizás para tener alguna salida debido a las lesiones de algunos lanzadores, sin embargo, te han mantenido desde que subiste con los Yankees? Bueno, sabes, en eso es lo que me enfoco, en hacer mi trabajo, en cada una de estas oportunidades que me den y tratar de ayudar a mi equipo. Tú has sido ya uno de los levitas confiados del conjunto de los Yankees, de Aaron Boone. Para ti ese privilegio, no importa la difícil situación que tenga el INI, te traen para apagar fuego. Para mí es un privilegio, ya que, sabes, eso es lo que cada uno de nosotros los pitchers queremos, que nos tengan la confianza y hacer el trabajo en cada una de esas oportunidades, que nos den la bola. Lo importante es tener la confianza y hacer el trabajo. Miramos ahí que todos los lanzadores tuvieron una reunión, buscando la manera de, en cuanto a la seña de viraje, donde hay que virarse cuando hay corredores en posición, en qué deben que enfocarse, que tienen que hacer constantemente eso. Sabes, eso es algo bueno, ya que, sabes, eso es que no están dando un repaso de la jugada que se ven más a menudo en el juego, ya con el equipo contrario. Entonces, lo importante es estar listo para cuando se presenta esa situación en el juego. A pesar de que ustedes eso lo hacen en los campos de entrenamiento, tienen que mantenerse haciéndolo ya durante los partidos. Exacto, sabes, la práctica hace la perfección y a veces hay que practicarlo para no olvidarlo. Gracias, Abre, y suerte en el resto de la temporada. Muchas gracias, hermano. Ese fue Abreo quien estuvo con nosotros. Ya regresamos. Ese fue Abreo quien estuvo con nosotros.